bien este vídeo el motociclista que se dirige desde la uruca hacia heredia está haciendo el alto un carro viene de los atillos y va hacia heredia el semáforo cambia de color y el conductor del vehículo en vez de parar continúa y sucede esto colisionó de forma frontal al motociclista un señor de 56 años